Estamos orgullosos de nuestra historia. Hacemos parte del crecimiento de nuestro país. Trabajamos de la mano con grandes empresas para generar una mejor calidad de vida. Sabemos que la tecnología y la innovación son el soporte que nos permite llevar nuestro legado por los mares del mundo. Solo el cielo es el límite de nuestros sueños cuando queremos mirar alto y estar a la vanguardia. Cuidamos a los que más nos necesitan. Creemos en la movilidad sostenible, que cuidan a conductores, peatones y ciclistas. También embellecemos con arte las ciudades, con el apoyo de nuestra fundación. Conscientes de los retos que trae consigo el siglo XXI, unimos la investigación y la tecnología en el desarrollo de nuestro sistema de color, Colortec. En Pintuco, transformamos y protegemos con color, convencidos de que el futuro pinta bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!